Vecinos y vecinas, bienvenidos a un nuevo episodio de Así Hacemos Santa Juana. Tenemos de regreso a Jocelyn Dechel, que por razones de salud nos encontró con nosotros por un buen tiempo. Pero Jocelyn, bienvenida al programa, bienvenida a este nuevo episodio. Muchas gracias Elvis, la verdad es que tenemos entretenidas notas, información de la acontecer comunal y por supuesto actividades de las distintas oficinas municipales. También además se suman algunas de las gestiones que estuvo haciendo la alcaldesa en Santiago, donde se reunió con algunos subsecretarios y también importantes autoridades a nivel nacional. Así, así que quédense con nosotros y que disfruten este programa. Bueno, yo te cuento que el fin del pasado se desarrolló una importante actividad en el sector de Tanaulín con vecinas del sector. Esta actividad fue organizada por la Oficina Municipal de los Derechos de la Mujer, donde también participaron como monitoras estudiantes en práctica de trabajo social de la Universidad del Bío Bío. El propósito de esta actividad fue, en cierta manera, identificar debilidades y fortalezas en el propio sector, para poder potenciar los sectores rurales y también potenciar el rol de la mujer dentro de las comunidades rurales. En esta actividad también participó la alcaldesa Ana Alborno, que estuvo presente ahí. participaron haciendo diferentes actividades de corte lúdico y didáctico, donde ellas pudieron incluso dibujar la silueta de una mujer e ir escribiendo las fortalezas y las debilidades que pueden existir en sus sectores. Así que felicitamos las gestiones que está realizando la Oficina de la Mujer. Muy importante, se está visibilizando el importante rol, especialmente, de la mujer rural. Bueno, y comentarles que la alcaldesa Ana Alborno viajó hasta Santiago para reunirse con importantes autoridades en el Ministerio de Salud. El objetivo, solicitar con urgencia un centro de salud familiar para el sector de Chacay, un SECOF. Actualmente hay seis postas y dos estaciones médico rural, algunas con fallas en los sistemas de agua potable, fallas eléctricas, también problemas en lo que es la conectividad digital. En resumidas cuentas, se necesita con urgencia un centro de salud familiar que atienda de lunes a viernes en el sector de Chacay, que se constituye en un punto neurálgico del sector rural. Cabe destacar que muchas veces por los problemas de conectividad, cuesta que los vecinos lleguen al Hospital Clorinda Bello, acá en la zona urbana. Además, en las postas, en las estaciones médico rurales, se atiende una vez por semana. Entonces, el objetivo es que se pueda contar con este centro y que las personas reciban atención oportuna de lunes a viernes. Bueno, vecinos y vecinas, gracias a gestiones municipales realizadas, ¿cierto? Y también a fondos que vienen del gobierno regional, es que se pudo adquirir hace un tiempo un camión limpia fosas. Jocelyn, tú tienes más información de ello, tú estuviste en terreno, cuéntanos un poco más cuál es la función que cumple este camión aquí en nuestra municipalidad. Bueno, así es, nosotros estuvimos en terreno, porque este camión limpia fosas hace un recorrido por los distintos sectores de la comuna, desde el día lunes hasta el día jueves. Bueno, obviamente se realiza la limpieza de la fosa séptica en los distintos sectores y fíjate que esto es lo más importante, el valor corresponde a 45.000 pesos. En realidad, va desde los 45.000 hasta los 58.000 pesos, dependiendo del tamaño de la fosa. En el caso de Santa Juana, van desde los 1.300 litros hasta los 10.000 litros, que es la capacidad que tiene el camión. Destacar que este es un importante beneficio, ya que si uno, por ejemplo, contratara este servicio de manera externa en la empresa privada, obviamente saldría el doble. Bueno, el proceso, esto es súper importante para los vecinos, si usted requiere de este servicio, debe inscribirse por obligación a través de su junta de vecinos. De esta manera, acá se hace todo también el proceso con Claudio Garrido, que es el profesional encargado del recorrido del camión y todo este sistema, para que así se pueda realizar la prestación de este servicio. Como siempre, recalcar, estos productos de gestión municipal y también de fondos del gobierno regional. Bien, y dentro del programa de gobierno local, impulsado por la alcaldesa Ana Bornoz, cuenta como un importante eje la soberanía alimentaria, relevar la autosustentabilidad. Y es así como el municipio realizó gestiones, todos ellos salen para adquirir 1.700 árboles frutales, así es. 1.700 árboles frutales, es un importante número. Ellos se le encuentran un poco más detalles de esta importante gestión realizada. Bueno, uno de los objetivos, Elvis, de la municipalidad es incentivar la plantación de árboles frutales y dejar atrás, por supuesto, el monocultivo o la plantación de pinos y eucaliptos. Se entregaron 1.700 árboles, entonces, cerezos, limoneros, manzanos, en realidad, una gran variedad de árboles en la zona urbana y también en la zona rural. La entrega en la zona rural se desarrolló en la escuela de Chacay, acá en la zona urbana, en el Liceo Nueva Zelandia. Parece que hay una nota, ¿verdad, Elvis? Así es, vamos a invitar a ver una nota preparada por TVU y antes de esto también mencionarles que se va a realizar una venta, cierto, de árboles a un costo mucho menor, cierto, lo que podemos encontrar en los viveros y esto se va, está anunciando ya en redes sociales, así que atento a las redes sociales para poder inscribirse en sus respectivas juntas de vecinos para poder ir y conocer los precios, cierto, y asistir en la fecha que se va a indicar para que puedan adquirir estos árboles frutales. Así que veamos la nota preparada por TVU. Y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Santa Juana porque por una forma de incentivar, cierto, la plantación de árboles frutales y dejar atrás especies invasivas como lo es el pino y el eucaliptus. La Municipalidad de Santa Juana entregó 1.700 ejemplares en el sector rural y urbano de la comuna. Escuchemos las declaraciones de vecinas del sector, de la alcaldesa Ana Albornoz y también de otros beneficiados. En este momento nos encontramos acá en la Escuela del Chacay haciendo entrega de árboles frutales que nos han encargado los agricultores. Nosotros empezamos hace muchos años atrás como Probesal incentivando la producción de árboles frutales que obviamente son frutas de mucho mejor calidad para que la gente empezara como a reemplazar un poco los árboles viejos que tenían dentro de sus propiedades. La importancia de los árboles frutales es porque nosotros, económicamente, es mejor porque resulta que el árbol empieza a dar más a tiempo, en menos tiempo, ocupa menos agua, dañamos menos el ambiente porque el pino y el eucalipto ya lo están dejando sin agua. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de eliminar el eucalipto y plantar arbolito y todo árbol se da acá. Nosotros pensábamos que el limón no se daba. La verdad es que es el sueño de nuestra administración, es el horizonte estratégico al que vamos. Queremos que se produzcan, se siembre y se plante árboles frutales para producir alimentos sanos para la región del Bío Bío y para la Comuna. Eso se llama soberanía alimentaria. De esa manera, le vamos a dar la oportunidad a la gente de dejar de plantar pino y eucalipto, dejar de secar en el fondo el medio ambiente y las napas subterráneas. Una muy buena iniciativa teniendo en cuenta que la Comunidad de Santa Juana se encuentra bajo escasez hídrica y gran parte de la población rural se abastece a través de camiones aljibes. Los últimos días han disminuido bastante las temperaturas, mucho frío, especialmente en nuestra comuna y comentarles que nevó en algunos sectores rurales, por ejemplo, Purgatorio, Los Cruceros, Los Quiques, entre otros. Así es y la municipalidad estuvo ahí, estuvimos en terreno tomando imágenes para que ustedes pudieran ver cómo se desarrolló esta sorpresiva nevazón. También el municipio estuvo con su personal municipal en terreno, asistentes sociales. Seguridad también, seguridad pública y beco. Así es, la oficina de desarrollo comunitario. Así que estuvieron en terreno viendo las diferentes necesidades que pudieran tener los vecinos producto de esta sorpresiva nevazón. Y podemos decir, gracias a Dios, que no se manifestaron urgencias tan grandes, pero sí se identificaron en algunos casos a los cuales la municipalidad va a ir y va a entregar la respectiva ayuda. Pero tenemos una nota. Salimos en la noticia, ¿cierto? Esto fue portada de diario, ¿cierto? Portada de también noticias regionales. Y también nacionales, también nacionales. Y también nacionales, ¿cierto? Así que justamente veamos una nota preparada por TVN. Por blanco despertar de Santa Juana, la nieve sorprendió a quienes viven en los sectores altos. Un inusual fenómeno a solo 25 kilómetros del área urbana de la comuna. La zona rural Los Cruceros concentró las miradas y la llegada de visitantes que disfrutaron el albo espectáculo. Aquí venimos, yo soy de aquí, de Espigao nomás, pero vine a acompañar a la nieta que quería conocer la nieve. Ella la conozco. Ella viene de Santiago, así que estamos disfrutando un momento. Y qué precioso. La gente es muy lindo. Para divertirse, mismo yo en la mañana no quería ir, pero mi esposa me dio al cerro a jugar. Y ahora vengo en tu mía, no sé cómo voy a terminar después de resfriar, pero un recuerdo para que tenganlos. Cuando me muera, le quede a mis hijos, a mis nietos. Y para toda la gente que viene de Santa Juana y de todos los lados. Un fenómeno poco usual, pero del que ya se tenía registro en la zona. Este fue el panorama en agosto del 2018, uno que se repitió en 2020, el mismo que disfrutaron este miércoles. Los efectos de un sistema frontal que también les preocupa. Los animales y la pequeña agricultura familiar campesina podrían sufrir las consecuencias. Si sigue esta nación, para nosotros es un problema. Que se corta la luz, que si sigue un poquito más se va a cortar la luz porque hay mucho árbol sobre el caule. Por otro lado, no tan bueno porque para los animales, para las plantas, las siembras, se queman con el agua. Por lo menos yo tengo ferrario, pero hay vecinos que no lo tienen, que también lo necesitan porque para los animalitos, sobre todo es una epidemia. Hasta el momento la ruta está habilitada, estamos en directa coordinación con el Ceremia del MOB. Tenemos algunos problemas de agua para consumo humano que han sido solucionados por el municipio. Estamos trabajando en directa coordinación con la Junta de Vecinos y también con la Ceremia de Agricultura porque estamos preocupados por el daño que puede causar esto a la agricultura familiar o de sustento, que es lo que practican nuestros vecinos y vecinas de Santa Juana. Nieve que llegó de sorpresa a esta zona rural de Santa Juana. No la esperaban, pero así la recibieron. Un lindo espectáculo de la naturaleza que aquí esperan solo sea un hecho aislado. Está aislado. Bueno, también contarles que el director nacional de INDAP junto a la Ceremi de Agricultura estuvieron acá en nuestra comuna. ¿Sabe qué? Conociendo un poco de las distintas experiencias relacionadas con la agricultura local. Elvis estuvo en terreno realizando las distintas visitas porque tengo entendido que hubo visita a las productoras de Merger, también al huertito de Chacay con Osvaldo Martínez, también se entregó un bono y planta de compostaje y reciclaje, ¿verdad? Por supuesto. Y queremos destacar que nuestra comuna sí tiene muchas cosas importantes que mostrar y es por eso que el director nacional de INDAP visitó cuatro puntos en nuestra comuna. Primero, como tú bien dijiste, estuvo en el huertito de Chacay, ¿cierto? Con Osvaldo Martínez, su esposo y su familia, donde se mostró el trabajo agroecológico. Ya destacar que en el huertito de Chacay no se utilizan pesticidas, ¿cierto? Sino que el control de plagas y también el abono es todo... Orgánico. Orgánico, sí. También se destacó el trato directo que él tiene como productor y vende sus productos directamente a los consumidores. Así que se destacó también eso gracias al mercado campesino, que es impulsado por INDAP. También después se entregó simbólicamente un bono, ¿cierto? A los campesinos del sector de Chacay. Es un bono que se llama Siembra por Chile, que viene en cierta forma a ayudar a los campesinos a apalear la alza de los precios de los fertilizantes, ¿cierto? De la semilla. Luego de eso pasaron por las productoras de Ají Merquén, ¿cierto? Y mostraron sus productos muy orgullosos de ellas, sus productos certificados. Y finalmente el director de INDAP terminó en la planta de reciclaje y comportaje. Entonces se pudo ver en terreno, ¿cierto? Lo que es la soberanía alimentaria, el cooperativismo, la agroecología y también la economía circular. Así que nos sentimos felices de haberle tenido a él y esperamos que más historias como esta puedan mostrarse, ¿cierto? Para eso están las pantallas de Así Hacemos Santa Juana. Bueno, y este año se realizará entonces el primer festival de cueca del adulto mayor. Pero Elvis, ¿cómo lo pueden hacer las personas para inscribirse? ¿Hasta cuándo tienen plazo? ¿Y en qué contexto se desarrolla además esta actividad? Conocemos que en nuestra comuna hay personas mayores que les encanta bailar cueca, les encanta el factor. Así que tienen hasta el 19 de julio para inscribirse en la oficina de personas mayores o en la oficina de organizaciones comunitarias. Ya pueden hacerlo y háganlo para que puedan participar en la fiesta del camarón donde se va a desarrollar esta muestra, ¿cierto? de cueca de personas mayores. Así que va a estar muy entretenida. Vengan, anímense y participen incluso con sus respectivas organizaciones si es que así amerita el caso. Oye, entonces fiesta del camarón sábado 30 y domingo 31 de julio. En Santa Juana. Así que vecinos, vecinas, prepárense con sus respectivas bombas, ¿cierto? Aquellos que son buenos para sacar camarones porque también se va a desarrollar la clásica y tradicional competencia. La competencia del camarón. Así que 30 y 31 de julio, no lo olviden, la fiesta del camarón. Bueno, y entregando esta información de lo que será en algunos días más la fiesta del camarón, nosotros nos despedimos y por supuesto nos reencontramos en una próxima oportunidad. No olvide también seguirnos a través de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube también, ¿no? YouTube y también estamos en Twitter. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Jocelyn, por volver, ¿cierto? Y acompañarnos en este programa de Así Hacemos Santa Juana. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Adiós. Chau.